Tenemos poquita gente. Poquita gente. Eso fue porque no vino Valentina. Y eso que no saben. Y eso que... Ah, ¿será que lo...? ¡Ay! No lo pitié. Es que hay dos reuniones en el post. ¿Hay dos reuniones en el post? Dice Nelson Mata. Debe ser un error mío. No te vayas a poner como Yados. ¡Fucking! ¡Cállate, fucking! ¡Fucking! Mandan captura de pantalla para ver. No, debe ser error mío. Qué loco ese tipo, ¿no? ¿Quién? Hablando de estapas. Ah, sí, había dos. El Yados. ¿Quién es Yados? Es como un cubito, pero... Es como la evolución de cubito. ¿Verdad? Sí, bastante. Entonces la involución... O sea, en esto... No, porque bueno... O sea, yo creo que... O sea, algo me hace pensar que quizá cubito pueda terminar convirtiéndose en un carajo así... Sí, claro. Cubito va para Yados. Posible. Cubito va para un esquema de criptos, de tomarse una foto con un Ferrari... Exacto. ...y de consejos para Levantajeva. Va para este tipo gringo... Tate. Andrew Tate. Andrew Tate. Claro que va para allá. Por eso fue que yo le escribí cuando se puso conspiranoico. Le dije... O sea, y le puse elogio, tu capacidad de invitar a la gente a hacer ejercicio, eso me parece maravilloso, pero cuando te pones con un tema de que las hormonas están volviendo a todo el mundo gay, dije... Ay, ya yo sé para dónde va esto. Sí, sí. Ya yo esta película la vi. El problema es que aquí como todo llega dos años, tres años más tarde... Exactamente. Uno ya... Y todo es cíclico, además. Y uno ya vio las películas. Entonces, o sea, Andrew Tate ya fue cancelado. Andrew Tate ya casi lo metieron presión rumana y lo tuvieron que dejar ir, pero tiene un juicio abierto por trata de blancas. ¿Me explico? Pero nosotros estamos todavía aquí descubriendo Andrew Tate y el comedor de hígado, Lieberman, Lieber King. Eso es lo que estamos descubriendo. Aquí dentro de poco va a salir un carajo, Quique. Tengo tigres. El documental sobre el señor que tiene tigres, Quique. De verdad, Tiger King. Quince años después. No, bueno. Usted está viendo esto porque le da la gana, usted está viendo esto porque no se va a ofender, porque entiende el humor que hacemos aquí. A partir de este momento... Es la hora... La segunda... El humorador... Que se vayan todos. Que se vayan todos. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a que se vayan... Todos. Ahí tenías que gritar todos. No me explicaron. Valentina, hubiese gritado todos ahí. Por supuesto. Qué bueno empezar. Mi invitado especial que viene a última hora porque Valentina se enfermó y además... La gente puteando. Puteándole aquí, Quique. Sí, pero es que el... No, no dijo ni el todo. Algunas personas muy pequeñas del público de que se vayan todos son bien tóxicos y cabezas de huevo. Sí, sí, sí. No ustedes, otros. Algunos. El otro día yo estaba... Yo no... Briseño me dice, coño, qué chamo, están hablando de ti. Coño, la gente te extraña. Aprecian tu trabajo. Me meto, ¿no? Y escribo un mensajito. Coño, estoy pendiente, muchachos. Vengo a devolver el amor porque, ¿verdad? Y sigo leyendo. Y en eso un huevón. La presencia de Ray B ya me hace pensar en los programas con William aquí. Ya me aburrí. Me voy. Vete pa'l coño, mediocre. Vete pa'l coño. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lo bueno de Ray es que me da tanto permiso para ya no ser el amargado. No, pero demasiado. ¿Qué es esto? Es que me arrecha. Pero, a ver, es el derecho de cada quien. Bueno, el mismo que estoy ejerciendo yo en este momento. Por supuesto, total. Yo estoy aquí. Vamos a hablar de estafas legales. Y estamos dispuestos a escuchar lo que tengan por ahí para decirnos, lo que tengan por allí para comentarnos. Estafas legales es el título que se permite muchas cosas. A ver, habíamos hablado afuera y la primera estafa legal que nos vino fue la universidad. La universidad. O sea, estamos hablando de esquemas piramidales prácticamente en cuanto a que ven, métete, tienes que estudiar. Exactamente. Y lo peor es que luego cuando uno ve al presidente, el CEO de esta compañía que la acaban de vender por 1.1, no estoy hablando ni siquiera de Apple ni nada, sino una app X que era muy buena comprimiendo video. Exactamente. Y el pan aquí, bueno, yo me salí de la universidad en primer año. Elon Musk no comenzó con Napster. Sí. Bueno, ahí está. No, ¿era Elon Musk con Napster? PayPal. PayPal. PayPal fue con lo que Napster era Eminem y... Pero uno... ¿Quién fue el que arrancó con Napster? Uno de esos comenzó con Napster, Audio Galaxy, uno de esos. Aquí lo van a escribir en cualquier momento en el chat, porque obviamente son todos bastantes geeks. Pero, ¿quién comenzó con Napster? No me acuerdo. Ahora nos quedamos callados, ¿no? Porque salió una película reciente y creo que es... Un bicho de esos que terminó, ¿qué si en Google? Alguien muy importante comenzó. Sean Bunning y Sean Parker. Ah, bueno, no sé quiénes son. Ah, pero Eminem hizo el papel de uno de ellos en la película sobre Zuckerberg y sobre la red social y por eso es que uno lo recuerda como un tipo famoso, pero son estos tipos que no lo... Efecto placebo. Ese fue González Urrutia. Me encanta González Urrutia. Entonces está... Justin Timberlake. Justin Timberlake, perdón. Ah, hizo el papel de Sean Parker. Justin Timberlake hizo Sean Parker y fíjate lo que es la peli. La peli te deja a ti en la cabeza. Tiene que ser un carajo rechísimo. Tiene que ser un carajo rechísimo. Porque ya lo que me faltó fue decir, ¿quién fue Carracón Napster? Justin Timberlake. No, pero es que yo creo que ese pana, ese pana, él como que es un tipo que pasa como que un año activo, súper activo en redes sociales, pues se desaparece porque estuvo en un retiro, porque ganó tanta plata, tanta plata con el fulano Napster que ya el tipo pues no, no, él no cayó en la de Elon Musk o con la de Mac, de que él seguir teniendo más viejo. No, la universidad no te va a hacer millonario, pero entonces te va a asegurar trabajo. Claro. Y creo que no hay periodo de la humanidad donde la universidad sea una estafa más complicada que en este momento, donde hay inteligencia. O sea, ¿qué haces tú como docente? Por ejemplo, yo soy profesor de oratoria, vuelvo a dar comunicación oral en la católica. Les voy a dar la materia de voiceover. ¿Me explico? Les voy a darla. Es decir, una pequeña parte de mi currícula era explicar un poquitico cómo se hace voiceover, locución informativa, etc. Hermano, todo el mundo está metiéndolo en una aplicación donde metes el texto, escoges... ¿Cómo se llama LuniTunes? No, hay varias. Autotune, autotune. No, ojalá fuera autotune, autotune. Bueno, autotune, estás en una escuela de música y estás enseñando afinación. Claro. Hay un mudo cantando sobre que nadie quiere hablar porque es políticamente incorrecto. No es divertido. Alguien está haciendo medio sampling con lo que le hace con la voz, pero él no está cantando. Ni nadie se atreve a decirle, no estás cantando. Porque ahorita hay que respetar el sueño de todo el mundo. Convierten al muchacho este que iba por la playa vendiendo Coca-Cola Light. Coca-Cola. Y le hicieron una canción de reggae hermosísima. Y dije, bueno, si hacen eso con el pregonero de Coca-Cola de Playa Pataleta. Sí, ya había. Falta el reggaetón de Aseo, Plátano Maduro. Exactamente. Aseo, Plátano Maduro. Aseo. Y lo peor es que estamos diciendo esto en broma. Y hay alguien que va a ver esto y va a decir, ¿cómo no he hecho Aseo? Amolador. Te iba a decir, el amolador, eso en cualquier momento. Presentamos al público de Geneil Tobar, que viene hoy en el lugar de Valentina Lollero. Me disculpo, me disculpo. Quien se enfermó a última hora, expulsó un tumor, y ese tumor es Geneil. No, mentira. Estábamos una persona pequeña, o sea, fue un casting dificilísimo. Sí. Bueno. Todavía hay una gente viéndolo en un celular tan pequeño. Quique, ¿esa Valentina todavía ahí? Con ese es un amillón. Pero retomamos. Ajá. La universidad es una estafa piramidal desde el punto de vista. Primero de que son otros los que te reclutan. Exactamente. Principalmente tus padres. Por supuesto. Empiezan con la mariquera. No, que tienes que ir para... Fíjate, yo tengo toda una elaboración. Porque entonces te siembran que la universidad es como que el primer paso para el éxito de tu vida adulta. Claro. Te dicen, tienes que estudiar en la universidad, después empiezas a trabajar. Esa es la otra estafa legal. Y después te compras, te casas y te compras un apartamento en Santa Fe. Eso es lo que te dicen. Sí. Y yo digo, o sea, la época en la que la educación era, la gente se educaba para ser Bolívar. La gente se educaba para ser el Mariscal Sucre. La gente se educaba para ser Alejandro Magno. Claro. O sea, Alejandro Magno fue alumno que si de Aristóteles, creo. Y el carajo conquistó el imperio persa a los 27 años. ¿Ves? Y ahorita la gente estudia para comprarse un mal parido apartamento en Santa Fe. Ojo, que no estoy criticando el que lo logra. Yo no he logrado salir de casa de mi mamá. O sea. Pero. Yo estudié para comprarme un celular. Pero en lo que han convertido, la proyección de la educación ya no es un tema de, ¿qué puedes aportar tú para lograr algo arrecho con la educación que te dieron? Es comprarte un Corolla y un apartamento en Santa Fe. Pero es que igual, además te heredan como las expectativas en la familia. Porque también eso es lo mejor en tu familia. En otros hay que para que hagas tal vaina. Claro, pero la gran estafa en este sentido es que luego sales y te encuentras una cantidad de gente que es profesional en su área y estudió bibliografía. Y él lo que quería hacer era bibliografía y se dio una universidad. ¿Para qué? O estudió Derecho y nunca ha ejercido el Derecho porque estudió Derecho porque la estafa piramidal de la familia dijo, no, tu papá estudió, tu abuelo estudió, tu papá estudió, tú tienes que estudiar. Y igual pasa con Medicina. Y está retrasada en la carrera en la que le está verdaderamente echando bola, que es, no sé, un emprendimiento de chicha. Ajá. Pero está retrasado porque el que arrancó con el emprendimiento de chicha sin haber estudiado nada, pudo dedicar esos cinco años a que su emprendimiento de chicha le echara bola. A su fórmula de la chicha. El otro no. Nosotros incluso en Comedia tenemos como una buena parte de gente que es como que full ingeniero, que también cayeron en la trampa. Yo, yo como un idiota. Y que no, tienes que estudiar ingeniería petrolera, Rey, porque aquí hay mucho petróleo. Claro, pero es que eso era en tu época cuando el petróleo. Exacto. Cuando el petróleo estaba en blanco y negro todavía. Y cuando había una industria petrolera, claro, todavía la hay, respetable, pero ¿sabes a qué me refiero? Sí, sí, pero sí es. Pero yo siempre he pensado que esa, y es esa, es esa cuestión de que en realidad la universidad sí te da un, hay un valor agregado importantísimo en la educación universitaria, pero por ejemplo, ¿sabes qué es lo que verdaderamente, y lo hablaba yo en los últimos años de mi carrera? Era el networking. Ah, bueno, ok. O sea, yo, o sea, el networking. Pero eso tenía una cosa en ti. Bueno, así me dio mi mamá en la universidad. Te voy a decir una vaina. O sea, en ese sentido mi mamá fue sabia. Mi mamá me, yo quería estudiar letras. O sea, yo estaba un pedo de intensidad. Y cuando vine a presentar para letras, porque yo vivía afuera, presento, y mi mamá alteró la hoja y puso comunicación. ¡Ah, qué recho! Y el argumento de ella fue irrebatible. Me dijo, bueno, primero que yo salí, yo entré en NYU, y mi mamá me dijo, en vez de decirme, no, no tengo plata, que hubiera sido un argumento chimbo porque sí iba a aparecer la plata para Héctor estudiar en MIT, ¿no? Ah, ah, uy, trapitos familiares al aire. No, pero bueno, la vida que uno vio es la vida que uno vivió. Yo sé, brother. Mi vieja no quería deshacerse de mí, es mi teoría. Mi vieja dijo, no, o sea, yo estudia para afuera, este se viene para Venezuela. Oye, como se creó esa historia. Este es el que sale a mi hueco y soltado. A mí me gustaba la publicidad también, me gustaba, entonces me dice, no, tú vas a estudiar periodismo. Y el periodismo lo tienes que estudiar en el país en el cual lo vayas a ejercer. Porque el periodismo depende de las relaciones que hagas. Claro. Y no se lo puedo negar. Es decir, uno con los compañeros de estudio y tal, se habla muchísimo por Facebook porque todos emigraron. Entonces, gracias, mamá. No, mentira. Pero sí debo reconocer que el networking que yo hice, mientras daba clases en la universidad, o sea, yo le di clases a Ravel, a Graciani, a Helio, a un montón de gente que luego me dieron trabajo, a los directivos de Bioplay, a gente que todavía me encuentro en la Mega, en Onda. Es decir, si es por networking. ¿Qué universidad fue esa? Porque en la Humboldt no pasó eso. Yo estoy en la Humboldt no me pasó. No te pasó. Nada. Yo ahí sí entiendo por qué quieres estudiar, por ejemplo, muchísima gente que yo me encontraba, a los que yo les daba derecho, y decían, yo estoy estudiando Derecho de la Católica porque es la mejor en Derecho. Pero luego te decían, y además, la gente que conoces aquí es la gente que uno tiene que conocer en Derecho. Entonces yo decía, ok, si es por un tema de networking, vamos a inventar una vaina más barata, un campamento, de gente que le gusta el periodismo, que sea caro, pero sea un mes, dos meses. Exacto. Un bootcamp. Un bootcamp, eso. Yo creo que muchísima gente va a los bootcamps y a todas estas conferencias, porque aquí va a estar... Eso es más eso. Es para tomarte la foto y llevar... Yo lo que me quiero es ir de aquí con el... Bueno, las chamas que hacen... Ahí está la sabiduría de las chamas en mi Venezuela. Las chamas como Patricia Zavala. Patricia Zavala no quería ganar. Jamás. Ella quería cantar. Inclusive me llegó a decir, si tú oyes por ahí, ¿no? Ahí que me están considerando para ganar, avísame, para meter una pata. Para salir el día siguiente a mamar. Su argumento era, yo quiero, uno, que me vean. Claro. O sea, hacerme presente. Dos, lo que se aprende aquí, lo que se termina. Y tres, hacer los contactos. Claro. Los contactos que luego le sirvieron para... Y Entertainment, llegar a Miami. A mí yo no sé si el tema de los contactos... O sea, te digo, fíjate, por ejemplo, creo que también va a depender de la universidad. Yo en la Humboldt estudié publicidad y estudié... Que fue la licenciatura. Y de verdad no me sirvió para absolutamente nada. O sea, no me han dado trabajo, no me han dado nada. Amigos tal vez un par y uno era de charallave. O sea, que de verdad no sé qué. No es por ahí. O sea, no. Y pero sí entiendo que los papás siempre andan como con esa... Yo tenía una amiga que metió su hijo en el Colegio Francia. Y entonces era, no, para que tenga unos buenos compañeritos. Pero a la hora de la verdad... No, y además ahí es complicado porque el Colegio Francia está vivido en sección venezolana. Ajá. En sección francesa. Una cuesta mucho más que la otra. Por supuesto. Claro, puede que hagas contactos interseccionales. Pero yo creo que también está esto. Rey y YN que es el derecho que se ganan los papás a decir... Bueno, yo te pagué una educación. Ahora ve qué haces tú con tu vida. Y que eso les encanta, les encanta. Que no hace falta. Yo te di el francés. Eso es lo que te queda, you know. No hacen falta. Yo te di el francés. Y ahora uno a youtuber todo bailando en TikTok y que... ¿Sabes? Y que si no, gracias porque... O sea... Tú estás pelando porque quieres. Porque yo te di la ingeniería. Yo te di el francés. Hay que tener... Ese título hay que tenerlo. Ojo. Si es cierto, por ejemplo, en el caso de las mujeres en comunicación, una locutora venezolana que le estaba yendo muy bien y estaba en tercer año en la universidad, me dice... Estaba en Benevisión. Estaba haciendo ancla en Benevisión Sustituta. Y estaba haciendo el Kino. Y ella me dice, estoy pensando en irme. Y yo le digo, ¿qué quieres hacer con tu vida? No, bueno, yo quiero llegar a producir. Yo quiero venderle latas. Las latas a Benevisión. Una lata de un unitario, una cosa. Y yo le dije, bueno, para sentarte en esas reuniones, siendo mujer... Tienes que hacerte las tetas. No. Tienes que tener un título. Porque... O tener... Haber vendido una lata afuera, carísima. Porque siempre van a buscar, en el caso de la mujer, cualquier excusa para no pararte de bola. Claro. O sea, lo lamento, pero ese medio era así. Ahora quizás un poquito menos. Pero en el caso de la mujer es muy mardito, que tiene que tener el doble de títulos para hacer la misma vaina que un carajo que era el primo de no sé quién. Claro. Otra estafa. Se pasa demasiado. Otra estafa importante. Entonces, esta es la educación que se va volviendo. Y en este momento, con inteligencia artificial, ya es una mega estafa. No, y con demasiados oficios a la mano. O sea, cualquier persona abre un YouTube y aprende así una vaina y desde una receta... Hasta una receta, hasta un baile, hasta un tutorial, qué sé yo. Sí, y justamente por eso. Yo creo que en el caso de Venezuela se abusó sobre el tema... O sea, se sobreestimó la educación universitaria. Y eso conlleva a que se subestima la formación técnica o la formación del obrero del tipo que puede perfectamente tener una vida... En España, papá. Bueno, de donde lo hayamos heredado. En España había gente diciendo toda la vida, usted sale a Madrid y consigue un filólogo, un filósofo a 10 por cada cuadra. Trate de conseguir un fontanero, un plomero. Exactamente. Eso lo decían siempre y tiene todo el sentido del mundo porque nosotros nos montamos en eso. Era muy loco porque cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un pana, tengo un pana que estudió todo su bachillerato y la universidad en los Estados Unidos. Y tuvimos la oportunidad de ir un par de veces a su casa en un pueblito que se llama San Agustín, en Florida, cerca de Daytona Beach. Y era loco porque los panas de la vida de este tipo eran policías, jardineros, bombas. En serio, o sea, y tenían un estilo de vida y tenían casi que el mismo carro, casi que... O sea, tenían una gente que perfectamente funcional, por decirlo de una clase media funcional, por decirlo de alguna manera. Y entonces tú decías, coño, pero ¿qué está pasando aquí? No, que es que aquí se vilipendió ese trabajo y entonces si tú no eras un profesional universitario, además de una universidad reconocida, porque aquí caímos hasta en el jueguito que si estudiabas en una universidad... Bueno, pero era cierto, papá. Era cierto. O sea, yo llegué a ver letreros que decían de cierta universidad, que no voy a decir su nombre, no se recibe el currículum de la Santa María. O sea, yo llegué a ver lugares donde efectivamente en comunicación social había gente que había tenido tales experiencias que era... Y también lo contrario. Hay gente que te dice, a mí me gusta católica y Universidad Santa Rosa. Claro. Porque para este trabajo necesitan lo que les dan allí. Lo que yo diría que hoy en día es la estafa de la universidad es prepararte instrumentalmente. Es decir, que haya materias como técnicas de edición, digamos, computarizadas. Hermano, eso está cambiando todos los días. Exacto. Lo que sí tendría que haber es unos tres años de humanidades serias. Es decir, que usted sepa de historia, de arte, de pintura. Si eso al final es cultura, que eso no varía. Que eso no varía y eso es lo que vas a tener que... Eso es lo que va a nutrirte cuando llegues a la cancha a aprender, ya en el trabajo, edición, qué cámaras las más arrechas. Porque el momento que te están enseñando algo en la universidad, ya diez carajos inventaron la broma que hace eso. Tienes toda la razón. Esas clases que, por lo menos, en mi escuela de ingeniería parecían unas materias balurdas. Que sí, liderazgo. Exacto. Ese tipo de vainas que tú decías, Marico, ¿de quién va? ¿Qué coño vas a hacer? El vernáculo estudiaba era cálculo y física, pero liderazgo... ¿Y qué arrecho era? Hoy en día, para mí, la capacidad de conversar, la capacidad que tú entiendas la diferencia entre una negociación, una imposición, que la gente está pelando bola en esa vaina. Y el ingeniero que tiene que manejar equipos de trabajo de obreros, muchísimos, son buenos, no tanto como ingenieros, sino como líderes que... O sea, ¿cómo se le habla a esta gente? Yo recuerdo una vez que estábamos vaciando una placa y el tipo pasa el presupuesto y el presupuesto vio una caja de cerveza. Y yo le digo, hermanito, coño, por lo menos escóndelo. Y dice, no, no, no. Eso va allí. En Venezuela tú no vacías bien una placa sin una caja de cerveza. Eso es por la cuenta de obreros. Si son más obreros, te agrego las botellas, porque aquí hay los brutos que agregan otra caja. Y ahí se jode la placa. Entonces, él ya tenía un cálculo mental. Ya estaba tabulado. Se necesitan para esta placa tantos metros lineales de cabilla, tantos metros cúbicos de concreto armado, tantas tablas para el encofrado, tantos mililitros de cerveza por obrero. Ya ha concebido. Qué locura. Además, esos oficios, como hablabas tú ahorita, se mantienen como en el tiempo. O sea, esa vaina no va a variar. El obrero siempre va a ser, digamos, no sé, va a saber montar el que tiene que saber cabilla, eso lo tiene que saber siempre. Porque te escucha un motor de un carro y dice, esos son los taquetes. Mira, pero Gregory aquí quiere estafarnos a todos. Gregory, ¿quiere estudiar medicina porque te van a apoyar en vez de invertir en BTC? No, pero ya va. Hay unas carreras, hermano. O sea, hay unas carreras que hay que estudiarlas. O sea, hay unas carreras que el certificado es importante. O sea, bueno, mentira, 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 mentira. Voy a retractarme todo porque acabo de decir una cosa sumamente estúpida. Todos los certificados son importantes en función de que tú vayas a ejercer esa carrera. Si tú vas a estudiar, a trabajar como ingeniero mecánico y tienes a tu cargo un sistema de mantenimiento de una plataforma petrolera, tú tienes que haber estudiado en la vida y tienes que tener el certificado de que tú, coño, cumpliste con las vainas mínimas. Pero el médico, o sea, es como que es más probable que un ingeniero termine teniendo un puesto de chicha o un emprendimiento de chicha que el médico termine teniendo un puesto de chicha. No sé por qué los médicos están como que más entubados a terminar ejerciendo su profesión. Porque se la maman demasiado. No, todos se la maman. Quédeme, el ingeniero se la mama también, pero por alguna razón los médicos, los médicos, los médicos, resengraduados, es muy difícil verlos. Bueno, lo que pasa es que el médico también es la exposición a la demanda es muy arrecha. Entonces el certificado tiene, es donde se escuda el hospital. Él tenía título. Claro. Y por eso cuando alguien aparece, pero fíjate la cantidad de gente que ha aparecido con títulos falsos para servir a plástica. Porque la saben hacer. Estuvieron allí. Esto es fácil. Claro, no están preparados para el momento que se desvía la curva y el médico se tiene que acordar del tercer semestre, del séptimo semestre y estamos juntos. Ya va, pero a mí nunca se le murió al doctor que yo le copié esta operación. Nunca se le puso este sangrerío. Bueno, ahí está el desastre que estamos. Vamos para Patreon. Uy, nada más hablamos de una sola. La gente que no está en el Patreon se va a rechar. Así que somos aburridos. A ver, las cripto ya hoy en día no son una estafa. Lo digo desde este punto de vista. Ya tú has visto demasiajes. Es como decir, me estafaron con una piramidal tipo Herbalife, que Herbalife ya ha hecho todo el esfuerzo por no, no es lo que estamos haciendo ahorita, por favor. Y es que, hermano, tú no tienes Netflix. Tú no tienes YouTube. Sí, sí. Es decir, ya hoy en día, yo cuando vi lo de la estafa del argentino este, vendedor de ilusiones, yo decía, pero esto es ahorita, esto fue ahorita. Y le dijeron 25% de rendimiento. ¿Quién puede ofrecer el 25% de rendimiento? Y por supuesto, todo el mundo hace que, claro, todo el mundo está pensando que es falso. Yo que voy a pensar que soy verdadero, soy de los pocos. De verdad. A esta altura, a esta altura que compré un NFT. De verdad. Porque cuando hay un boom, uno no entiende. Pues tú te vas a comprar tu NFT para tenerlo ahí porque es bonito. Claro, pero es decir, perdí plata con un meme coin, que es una vaina que sube porque Elon Musk se le ocurrió poner un emoticón. Exacto. El dogecoin no era uno que era como de un... No era de... Y lo impulsó Elon Musk. Ajá. El del perrito que era que da ansiedad una vaina así. Se volvió serio. Qué loco. O sea, eso es como que... Bueno, ese es el conde. Estaba jodiendo y de repente Kike, no, es candidato. Ah, bueno. Entonces ahora es candidato. Échale bola. Vamos con el Patreon. Chau. 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 ¡Gracias!